Seguro Juana que pinto ganas de ver, yo la otra ganché La puta de la rodilla, la patarrilla y el perroné Mañana por la mañana, primero Juana en el baile Me quita mi gente, me quita mi gente Y lo canto de chistir 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 La patarrilla y el perroné Mañana por la mañana, primero Juana en el baile La patarrilla y el perroné Y lo canto de chistir 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.